Si me miras, le haces cosquillas al alma Si te acercas, mis nervios se desbaratan Si me abrazas, la fantasía me atrapa Y siento que vuelvo a vivir Si me besas, tiembla la tierra y la vida se llena de amor Siento que a mi vida tú la enloqueces Cuando estamos juntos el tiempo muere Pintas con colores de alegría mi tristeza y soledad Yo te quiero porque eres lo que anhelo Y todo lo que sueño quiero hacerlo junto a ti Yo te quiero y que lo escuche el cielo Que quiero compartir mi vida entera junto a ti Siento que a mi vida tú la enloqueces Cuando estamos juntos el tiempo muere Pintas con colores de alegría mi tristeza y soledad Te quiero porque eres lo que anhelo Y todo lo que sueño quiero hacerlo junto a ti Oh yo te quiero y que lo escuche el cielo Que quiero compartir mi vida entera junto a ti Yo te quiero y que lo escuche el cielo Oh yo te quiero y que lo escuche el cielo Sin pensar que al fin la encontraría Oye bien mi amor te quiero y que lo escuche el cielo Oye bien mi amor te quiero Te quiero y que lo escuche el cielo Te quiero y que lo escuche el cielo Te quiero y que lo escuche el cielo Gracias.